Si así, esto no es un rancho, es un pinche público. Es un pueblo derecho, derecho y derecho. Pues ni siquiera un pueblito. No tienen las personas que caban ellos. Ellos no tienen la sección. Y eso es lo que se vea. Y los tienen como... ¿Por qué lado? Están allá abajo. Están sueltos, están ordenados sueltos. ¿Por qué? Por favor, eso no.